En más información, autoridades de seguridad pública del Estado y también de la Cámara Nacional del Comercio alistan el operativo para los próximos días que se realicen, esto por el Buen Fin. Víctor González, tú nos tienes toda la información. Gracias, buenas tardes, gusto en saludarte. A partir del día de mañana que comience el Buen Fin, alrededor de dos mil elementos de seguridad, tanto de Fuerza Civil como de las corporaciones municipales, se van a dedicar a vigilar los alrededores de las zonas comerciales, plazas comerciales, también algunos puntos de venta en donde haya comercios y servicios, ya que este Buen Fin va a aglomerar a bastante gente, principalmente en el centro de la ciudad de Monterrey, también en algunos otros lugares y, por supuesto, las autoridades ya han preparado un operativo para que todas estas zonas estén bastante bien cuidadas por los elementos de seguridad pública. Hubo, de hecho, una conferencia de prensa esta mañana, estuvo presente el secretario de Seguridad, Aldo Fassi, y también estuvieron reunidos el presidente de la Canaco, Javier Arteaga y Luis Ortiz, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Ellos, en lo particular, pedían mucha atención a las autoridades de seguridad pública que enfocaran el mayor número de elementos en la zona del centro de Monterrey, ya que alertaban que, bueno, ahora que va a haber mucha gente en las calles, que van a andar haciendo compras, que van a traer dinero y también, por supuesto, comprando productos y también algunas, pues bueno, haciendo algunas compras, pueden, bueno, alertan de que puede haber carteristas, gente que aprovecha las aglomeraciones para cometer algunos robos y es por eso que les pedían a las autoridades que pusieran énfasis en estas zonas. También hacen algunas recomendaciones, como lo es no portar cantidades grandes de efectivo, preferentemente usar tarjetas de crédito y débito, eso sí, dándoles un buen uso. También comprar en negocios establecidos, no tanto en el comercio informal y hacer una lista de lo que es necesario para que únicamente compren lo que necesitan. Además, no fijarse en la oferta más llamativa, sino en el precio final del producto que vayan a adquirir. Si les parece, escuchamos a los funcionarios en esta rara de prensa. Definitivamente en el centro de la ciudad es donde se presenta mayor aglomeración de gente y que en algunas ocasiones operen ahí los carteristas. Sabemos que con este operativo que va a implementar el gobierno del estado y los municipios se va a evitar, esperamos que se evite al 100% este tipo de problemas. Esa es la zona más conflictiva que hay que vigilar más. Que estaremos muy atentos en estacionamientos, avenidas principales, los trayectos de ida y regreso de los clientes a los comercios. Queremos que esto sea un éxito y el éxito finalmente es que la gente adquiera algo a menor precio, con su descuento, con su plazo, que se active la economía, pero que lo hagan en forma segura. Ahí escuchábamos tanto Aldo Fasi como a Javier Arteaga en esta rara de prensa. Mucha precaución si usted va a salir de compras en los próximos días, del 10 al 16 de este mes, cuando se realicen las compras del Buen Fin aquí en Monterrey, Nuevo León.